Cada año los teléfonos mejoran, pero pareciera que su precio también. ¿Quién tiene 900 o 1000 euros para gastar en un iPhone X o Samsung Galaxy S10 Plus sin depilar su cuenta bancaria? No lo sé, tú dime. Pues somos muy poco lo que podemos. La buena noticia sin embargo es que los teléfonos más baratos también han mejorado mucho a menudo, a un ritmo de aún mayor que los gamas altas. En el pasado el término mejores teléfonos baratos solía ser una advertencia en lugar de una propuesta tentadora, con una construcción de mala calidad, rendimiento lento, resolución de pantalla residible y cámaras lamentables que solían incluirse en tales teléfonos. Pero esos días quedaron en el pasado y en el 2019 el mercado está lleno de teléfonos baratos, de alta calidad y excelente desempeño. Aquí hay una selección de nuestros mejores smartphones favoritos y accesibles que superan por poco la barrera de los 100 dólares. Estos son teléfonos móviles inteligentes de gran calidad, de construcción y con características mejoradas, por lo que vale la pena echarle un vistazo. Por eso quiero que te quedes y veas conmigo los 10 mejores smartphones de 100 dólares. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Número 10. Xiaomi Redmi Note 6 Pro En el apartado fotográfico compuesto por dos cámaras, dos delante y dos detrás, es de lo mejor del Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Y especialmente Xiaomi merece la doble cámara frontal de 22 megapíxeles, que permite usar el modo retrato para nuestra selfie y sacar unos autos retratos de gran calidad siempre, sin perder la perspectiva de que estamos ante un móvil de menos de 150 dólares. El modo de noche de la cámara trasera también destaca por encima de la gama media, ofreciendo tomas con buen detalle incluso cuando la luz no es la mejor. La ubicación del sensor de huellas en la parte trasera es cómoda, a pesar de que hablamos de un smartphone de 6 pulgadas. Además funciona rápido y sin problemas. Lo mismo podemos decir del comportamiento general del teléfono con su 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y procesador filmado por Qualcomm. La batería de 4000 mAh es otro lado del punto fuerte del Xiaomi Redmi Note 6 Pro, una celda más que suficiente para mantener el smartphone encendido por encima del día de uso. Número 9. Xiaomi Redmi 7. El Redmi 7 es un móvil de gama de entrada y así lo demuestra con su pantalla tamaño de sobra 6,26 pulgadas. Pero la resolución evidencia que estamos ante un panel básico. Hablamos de resolución HD 1520 x 720 px, que se traduce en una densidad de 269 puntos por pulgada. Es suficiente para que el contenido se vea con planos como iconos y demás. En cualquier caso, insisto en que da de sobra para una buena experiencia visual, sobre todo si tenemos en cuenta la gama en la que se mueve. A pesar de ser uno de los terminales más básicos de la oferta de Xiaomi, el Redmi 7 se nota un tanto al contar con un procesador Qualcomm y además de la serie 600, concretamente es un Snapdragon 632 con 8 núcleos funcionando a 1.8 GHz. Y bueno, hablando de uno de los apartados que cada vez se valora más y es el fotográfico, tratándose de un móvil sencillo como este, la configuración de cámara no nos ofrece opciones de zoom avanzado como vemos en la gama alta. Aunque si tenemos cámara doble, el sensor principal tiene 12 megapíxeles, lente de apertura focal 2.2 y está acompañado por uno secundario de 2 megapíxeles. Puedes conseguir este terminal en 120 dólares acá abajo en la descripción. Número 8. Xiaomi Mi Adolite. El nuevo móvil de gama media de los chinos entró por la puerta grande al mercado internacional con un evento para los fans y de la mano del Xiaomi Mi Adolite, una alternativa más básica y económica que quizás inicie con un steeper en la línea de Xiaomi que amplía el rango de la Redmi, monetizándolos con Android One, renovado por dentro y por fuera y ofreciendo aparentemente lo que otros por un precio menor, sin renunciar a la inteligencia artificial ni a la doble cámara. Una de las características que se ha visto beneficiada de la revolución de la DOC con respecto a su antecesor es la pantalla. Hablamos en este caso de un panel IPS de 5,99 pulgadas y resolución de 1080 x 2160 píxeles, por lo que los chinos han añadido un plus a este nivel para la interacción. Cuenta con una pantalla Full HD y trae un procesador Snapdragon 625. Acá abajo en la descripción lo puedes conseguir en 128 dólares. Número 7. Samsung Galaxy A10. El Samsung Galaxy A10 cuenta con un diseño bastante estándar, similar al que nos tiene acostumbrado Samsung con su gama media Galaxy A. Encontramos este modelo en los colores negro, coral, blanco y azul cielo. El lector de huellas se encuentra todavía en la parte trasera, una calcasa de cristal brillante. El sistema operativo del Samsung Galaxy A10 es Android 9.0, aunque cuenta con la capa de personalización Samsung One UI. El sistema Galaxy A10 trabaja con procesadores Sino 7884 de dos núcleos, que alcanza una velocidad de reloj de 1,8 GHz. Contamos con 3 GB de memoria RAM y 32 GB para almacenamiento de archivos, apps y de datos. La memoria de almacenamiento se puede ampliar vía microSD. Este celular está disponible por 129 dólares. Número 6. Motorola Moto G7 Play. El Moto G7 Play es un celular compacto, eficiente y en general efectivo. Su interfaz prácticamente pura de Android es un placer de usar y también tiene ranura microSD, puerto USB-C y conector de audífonos. Es un buen celular barato que ofrece un poco más que solo lo básico. Este celular de Motorola combina un diseño compacto con una experiencia muy placentera de Android y con un diseño, rendimiento y duración de batería relativamente bueno para su precio. Sin embargo, el Moto G7 Play es el más barato de todos, integrando una parte trasera de plástico muy tradicional que tiene una textura que permite que se sienta relativamente seguro en la mano. Trae un procesador Snapdragon 632, lo cual es bueno porque experimenta un buen desempeño y es muy acorde a su precio. Número 5. Xiaomi Redmi 6. El nuevo Redmi 6 es un móvil cómodo para cualquier usuario, no es un móvil grande ni pesado. Solo pesa 146 gramos, por lo que se maneja con soltura. Además, los laterales se han diseñado redondeados para ayudar a un mejor agarre. Se trata de una pantalla tipo IPS con resolución de 1440 x 720 píxeles y formato 18-9. El Xiaomi Redmi 6 ha ganado una lente más en la parte trasera con respecto al modelo anterior. Esta cámara dual es de 12 y 5 megapíxeles, con una apertura de lente focal de 2.2. La calidad de imagen es bastante buena en situaciones con mucha luz. Podemos jugar con una gran cantidad de filtros que van cambiando la tonalidad de la escena y ayudarnos con el sistema de selección de escena. El sistema de HDR es muy útil en la fotografía con sombra. Si quieres saber más acá abajo en la descripción te dejaré un link de compra. Número 4. Huawei i5 2019. El Huawei i5 2019 es un móvil que pertenece a la gama baja de Huawei y se puede conseguir a un precio bastante accesible. Al tratarse de un móvil económico tiene unas especificaciones propias de este tipo de móviles, sin destacar demasiado en ningún aspecto. No obstante, el Huawei i5 2019 es un móvil funcional que cumple perfectamente con las tareas diarias de un smartphone como consultar las redes sociales, instalar algún videojuego no demasiado exigente y por supuesto lo normal que tiene un dispositivo móvil. En cuanto al diseño, el Huawei i5 2019 cuenta con un acabado en cuero sintético en la parte trasera que proporciona un tacto bastante agradable. Cabe destacar que el Huawei i5 2019 no dispone de lector de huellas, aunque tendremos como alternativa el reconocimiento facial. Número 3. Motorola Moto G6 Play. Es un modelo que llega con parte de la gama media de productos con todo lo que se espera de un dispositivo de este tipo. Como por ejemplo, una pantalla en la que nos falta un panel con un ratio de 18-9. Eso sí, este Moto G6 Play se sitúa entre los modelos más básicos dentro del segmento que hemos indicado, por lo que no se debe comprar con uno de los considerados como premium. Su acabado es plástico, lo que le hace ser el más premium de su gama de producto, pero hay que decir que le permite ser bastante resistente y las huellas no son un problema en su calcaza trasera, aunque estas no se desaparecen. Por cierto, el Moto G6 Play no es un modelo especialmente ligero, ya que alcanza los 175 gramos. En lo que tiene que ver con el procesador, la elección es un modelo de Qualcomm, concretamente un Snapdragon 430, que incluye 8 núcleos con arquitectura Cortez A53 y que se acompañan con una GPU Adreno 505. Este elemento permite un rendimiento correcto, algo por debajo de lo que ofrece su competencia, sin ser nada dramático en verdad. Número 2. Umidigi A3 Pro Umidigi siempre se ha movido como pez en el agua en la gama media china de Android, pero a lo largo de los años también ha intentado hacerse un hueco en la gama baja, y eso es algo que se ha de agradecer, ya que sus diseños suelen estar bastante logrados y son más vistosos que lo que estamos acostumbrados a ver habitualmente en estos rangos de precios tan bajos. El Umidigi monta un panel de 5,7 pulgadas con una resolución HD de 1512 x 720 píxeles y una densidad de píxel de 293 ppi, un panel casi sin marcos que ocupa prácticamente todo el frontal, gracias a la inclusión del siempre polémico notch. En cuanto al diseño nos encontramos ante un terminal de bordes curvados, con doble cámara en disposición vertical en la trasera, detector de huella y una calcasa metalizada que está disponible tanto en color dorado como negro, con un procesador MTK6739 Quad-Core funcionando a 1,5 GHz, procesador de la serie 4G básica de Mediatek, con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjeta hasta 256 GB, el sistema operativo es Android 8.1. Y bueno, acá abajo en la descripción te dejaré un link por si quieres saber más. Número 1. Xiaomi Redmi Go. El Xiaomi Redmi Go es el terminal de la nueva generación más básico y barato de Xiaomi, está pensado para quien quiere gastarse lo mínimo posible sin renunciar a las características de un smartphone, como redes sociales, whatsapp, correo electrónico, navegar por internet y jugar algunos juegos. Es un móvil pequeño que se maneja a la perfección con una mano, además es cómodo y se agarra bien. Está disponible en dos colores, negro para quien busca algo sobrio y azul para quien lo quiere juvenil. Lleva un panel IPS de 5 pulgadas a resolución HD, con una luminosidad justa, pero de buenos contrastes y una gama de colores correcta. No está nada mal para el precio del terminal, he probado móviles más caros con pantallas de menor calidad. El cristal es con Ningorilla Glass 3, que lo protege contra arañazos y golpes, algo que siempre se agradece. Y lo mejor que tiene este teléfono es el precio, porque lo puedes conseguir hasta en 80 dólares. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu enorme like y comentar qué te pareció el video, y qué celular debería de estar y qué celular no debería de estar. Recuerda suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis videos, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.